La calidad gráfica es espectacular, sí. ¿Pero calista? Sí, nada que eso, nada que eso. Eso hay que mencionar. Es más realista que el... Que el Call of Duty. Sí. O sea, el Call of Duty igual es muy bueno, ¿verdad? Pero yo creo que ya construo... A menos para mí yo construo su ciclo, oye. Está muy estrellado. Me gusta un poquito... Y es con la tactosa. Pero este comparado a los otros PUBG... No, la calidad gráfica es espectacular. ¿Notable? Notable. ¿Y esa merda? ¿Y eso de perra? Nada que eso. Ya, entramos. Entramos. A ver. Ya, ya está. ¿Entraste tú? Dice posible, sí. ¿Estás listo? No, Miguel. Me voy a quedar acá otra vez. No. No. No hay problema. Ahí estoy. Estoy, 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 estoy. Estoy, estoy, estoy. Muy bien. ¿Dónde estoy? Para que te den un manzanazo. Ahí estoy. Acá te veo, bro. Taza, manzanazo en la oreja. ¿Quién es maletero? Ahí va. Mira, 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 mira. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Manzanazo. Manzanazo. Otro más. Ja, ja. ¿Ya? Ya. Dale. Vamos acá, mira. ¿Te parece? Ya, vamos. Me parece excelente. Ya salto. Ahora ya. Ya, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, te veo. Este mapa chiquitito son 60 vidas, ¿no? ¿63, tengo algo? Sí. A ver, miremos por el lado cuánto viene. Ah, parece que vienen todos cayendo encima. Sí, van cayendo dos. Dos tenemos ahora. ¿Dos con nosotros? Están adelante nosotros. Yo creo que iremos caer por acá. Y ahora ahí voy a la primera casa. No pillo armas, no pillo armas, no pillo nada. Y voy acá. Yo empiezo ya a buscar. Rápido y todo. Ahora lo que va a hacer, pero de primera acción. Ya. Estoy armado. Tengo... Me falta un... chalequito nomás. No, igual. Me falta... Tengo un arma, sí. Tengo... Un atón. Perfecto. 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 Voy a llevar una Vector por si te asustes. Vale. Vamos a ir a buscar otro lado acá. Fíjate. Ahora presiona acá y estamos... Más armados. ¿Dónde cayeron los guachos? No los veo, no tengo ninguno. Tengo un rascar y un atón. Ojo como que está. Fíjate, chaleco... Cabrón, barrio... Cabrón, barrio... Muchilador... Estoy armado... Me he escuchado alguien aca cerca. No, no, no soy yo. Más que eres de acá fuera donde estoy. no sé dónde está en el 85 o sea, yo estoy en el no sé cómo voy a llamar con el mapa a ver verme en el mapa no sé si te veo, si te veo está ahí lejos, sí sí, está ahí lejos ¿y por qué viste tan lejos? porque había unos que estaban atrás entonces dije ya, no es seguro está lejos espérate, me va a ir acercándose lo malo es que aquí quede solo voy, 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 voy no veo a nadie no, alguien entra acá voy llegando no, no, no estoy por fuera, estoy rodeando lo veo afuera ya, sí, y estoy adentro ah, no, era un monito aquí está muerto, muerto muerto, muerto ahora tres paredes escucho otro, no sé dónde está ya, estoy poniendo, estoy poniendo estoy poniendo hay uno acá tiene, tiene, tiene tiene, tiene tiene una win tengo ambas decidas carga de empleo ya una win no, estamos bien una vector no, 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 no no, no no, no Seguimos tan jolias Seguimos Voy a cargar ¿Escucho a alguien o no? No vamos, yo voy a cargar Acá hay uno, hay uno ¿A dónde? Acá, ahí está, a las... 3-5, 3-5, 3-5 ¿Tenemos un drop acá al lado? Ojo, voy a utilizar el drop Cuidado, púbreme Cuidado, está acá arriba, lo veo Disparo, disparo al estado Madre, púbreme Acá, está en el árbol No lo veo, no lo veo Vamos, voy avanzando ¿Y qué? ¿Cuál está? Ahí en el árbol, púbreme acá 3-5, voy No lo veo Se arrelió, no? Lo tenía acá No, si le dieron, va ahí en el árbol Va ahí en el árbol Muerto Espérate, que alguien me quiso dar No sé dónde está No sé, está dentro Aquí está dentro, está dentro, está dentro Ahí ¿Adentro dónde? Acá, flipando a las... Ha tocado Veo uno en 20, en 20, ojo Voy yo, voy acá, voy con todo Voy con todo Lo toqué, ya está muerto 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 Ya Creo que estamos cubiertos Dale a ball drops Voy a ball drops Si, ya fui, ya fui, ya fui, ya fui Ya, Marten Si, 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 si No te veo, no te veo ¿Está bien? Pero acá, al frente fue yo, aquí? Si, si, si ¿Viste el drop o no? Si, ya... Hasta luego, tío Quedó, quedó algo, ¿no? Me dejaste algo, ¿no? No, no quedó, nada Quedó lo quedó Toda hora Ya, sigamos a hacer ¿Dónde está? No está acá, escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha, no me escucha nada más Voy a ver qué tiene este de acá, qué hice Voy a aquí, le voy a acá ¿Lo ves? No estoy cargando Estoy cargando, espera, mira el 2 Necesito una mira No sé, tenía una mira No, pero tengo, tengo, tengo Espérame Estoy viendo detrás de nosotros Ya Avancemos un poco Ah, tú estás ahí, lo tienes No sé, estoy... Estoy... Estoy fuerte, estoy fuerte Oh, oh, cuidado, 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 cuidado Dispare Acá, acá, acá No lo veo, no lo veo Sí, aquí lo tengo Ah, ¿dónde está? Ah, lo veo Sí Lo toqué, lo toqué Lo toqué, lo toqué Listo Fue Muerto Lo otro no sé dónde están Lo otro no sé dónde están ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que salir de acá Vamos, 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 vamos ¿Entendés? Voy Voy a marcar Voy Sí, ahí te cebo, voy a otro, estoy ¿Cómo estamos? Vamos a la zona, vamos a la zona, vamos a la zona Ah, tenemos que ir para el otro Ya volvamos Veo uno abajo, ojo ¿Dónde? Ah, ahí está Ah, ahí está Ahí está, ahí lo veo Lo toqué, lo toqué Lo toqué, lo toqué Lo toqué ¿Potaste o no? No Está tocado, sí Voy Escondidos Ah, acá está, está tocado, está tocado Está tocado, está tocado Fuerte Fuerte ¿Tú fuiste, cierto? Sí Excelente, excelente Mantengo Mantengo Vamos a... Vamos, hola Sí, vamos Tengo mira por tres acá Oh, oh ¿Dónde está? No sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Arriba mía nada Oh, oh Me dio... Me quiso dar No sé No sé No sé dónde me... Ay, acá, está de acá ¿Dónde está? Debe ser acá... No sé dónde Acá está, acá está, acá está Acá está, no 160 160 160 Cuidado, adelante tuyo, adelante tuyo 160, voy moviendo Ay, veo, veo otro, veo otro A recaer ¿Dónde? Acá, tengo otro más Acá Cuidado, vienen dos, vienen dos Oh, te la cagaron Cuidado Muerto Cuidado, vienen dos acá Las 115 115, 115 Ojo, escucho a uno, no sé dónde están Ahí estamos, estoy disparando acá ¿Vamos? Ma madre Ahí, al 120 Se metió en la casa ya Ahí marqué, marqué Nos va a ver, que ir pa allá Vamos, 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 viene la zona Vamos 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 a salir, vamos a salir Voy ¿Quien está disparando? No, no soy yo No, no siguen disparando, no le importa, no me voy a la zona, no No, no No, no, ahí está Va a tener que llegar igual Apurate, cuidado que viene la zona Si voy a cambio, pero puedo ir más rápido Que nos ponemos las teclas ahora No es común Cuidado que viene zona roja Corre, corre, corre Me vengo hasta casa No puedo correr más rápido ahora Que voy a cambiar Me vengo acá Ojo acá puede haber gente Voy a cambiar acá Para cambiar Consulta, una proteja, vale igual Para que corra más rápido Lo que pasa es que cambié la fe de agacharse Oh, me vieron Ahí está, ahí está Adentro de los dos Adentro de los dos Cuida, cuida, cuida Ahí está, ahí está Ah, joder Solo No, al canso No, la cruz de la madre Ya, lo voy a poner Todo bueno, todo bueno, todo bueno Fueron sorpresivos Ya, al lado Vamos al lado ah muy bien se mueven así si, si ya, y creo que es como para partir su decisión así que mañana o pasado y nos pueden seguir en nuestra canal del Rambal Games esta fue una pequeña prueba de porque va a ser ya Y hasta la próxima.